Y permanentemente pensando en el ciudadano, en la atención a la ciudadanía, en fortalecer los lazos de compañerismo, fortalecer los lazos que corresponden a una convivencia sana dentro de una organización y que ese espíritu positivo se proyecte siempre hacia la colectividad. Nos debemos, como institución, como la primera institución del Cantón, nos debemos al pueblo de Piñas, a todos y cada uno de los ciudadanos que por una u otra razón se acercan a nosotros. Y si estamos en este proyecto político desde hace 20 meses, esa ha sido la meta y ese sigue siendo el reto que todos los días lo tenemos. Siempre lo hemos hecho y lo mantenemos y es nuestra ideología, nuestra forma de pensar, de actuar, que tiene que ser siempre el eje fundamental, el ser humano. Y aparte de las obras físicas, tiene que privilegiarse la atención a la ciudadanía, tiene que privilegiarse la atención a los ciudadanos que menos posibilidades tienen. Por eso hay proyectos sociales a los que les dedicamos especial importancia. Yo les agradezco una vez más por el apoyo que brinda a la organización. Ustedes son parte de esta administración y les reitero el pedido de que ese compromiso sea primero con nosotros mismos para ser mejores cada día y luego de eso poder dar lo mejor hacia los compañeros y dar lo mejor hacia la ciudadanía, que es la razón de ser de nuestro trabajo en esta oportunidad de nosotros. Muchas gracias una vez más a todos por la asistencia y por haber aceptado también ser parte y colaborar con el facilitador y a don Alex reiterarle la gratitud por su buena voluntad y su predisposición para que este grupo humano sea mejor cada vez. Muchas gracias. Lunes, martes, miércoles y jueves nos hemos divertido, hemos sacado, nos hemos reído, hemos contado cacho, hemos pagado penitencia, pero la vida es otra cosa. El lunes o desde mañana mismo hay que practicar porque de nada valdría haber invertido seis, siete, ocho horas de trabajo aquí para que no sirva. Así que los desafío a que la semilla que sembramos en cada uno de nosotros, porque lo incluyen en cada uno de nosotros, seamos tierra fértil y que seguimos dando frutos. Así de sencillo, para mí es hermoso llegar a esta parte, porque puedo decir para mis adentro estoy satisfecho, me puedo acostar esta noche a pierna suelta y descansar porque he cumplido con mi deber. ¿Cuántos podemos decir eso? Qué bueno, si hay muchos. Así que voy a repetir las palabras de Pedro Vargas, no sé si se acuerdan de él. Me siento muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido. Adiós, encomiendo sus vidas. Que Dios les bendiga. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.